Hola, ídolos. Hoy tengo el placer de presentar en nuestro programa de hoy a alguien que es un obrero del fútbol. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dijo en su día a su madre, que en el Athletic Club jugaban ingenieros y obreros y que tú eras de los segundos. Erika Toquero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Te consideras un obrero del fútbol? Sí, la verdad que hay gente que lo tiene igual más fácil, ¿no? O su camino es más fácil, pues empiezan en una cantera, de la cantera suben al primer equipo y ya llegan al fútbol, ¿no? Yo al final he tenido que pasar por todas las categorías del fútbol, desde juveniles, de segunda juvenil, juvenil división de honor, tercera, segunda B, segunda A, primera división. O sea que he podido pasar y conocer todas las categorías. Sí, porque tu historia es un poco la de que con trabajo se puede llegar a primera, aunque es verdad que Caparrós pensaba que tenía más edad que realmente tenías. Sí, sí, la verdad que cuando se fijó Caparrós en mí, Joaquín, pues tenía 22 años y claro, yo ya tenía poco pelo y se pensaba que tenía más años. Pero bueno, la historia es que eso que un día que estábamos ahí en Samamés, que jugábamos, jugábamos en el Sextao River, jugábamos contra el filial del Atleti, contra el Viva Atleti, estaba Joaquín Viendo y había algunos jugadores del primer equipo como Fernando Amarivieta y algunos haciendo el partido. Y digo, oh, ese chico que bien fue, qué pena la edad. Y le dijo Fernando, no, no, si ese chico jugó contra mí en categorías ingenieras muchas veces. Entonces es cuando se enteró de que tenía pues un año más que Fernando Amarivieta. ¿Y qué crees que influye más para llegar? ¿El talento o el trabajo? Porque tenemos ejemplos, por ejemplo, así a simple vista que viene Mágico González, que era un jugador superclase, pero que luego igual tenía esas excentricidades fuera de su vida. Y luego tenemos otros ejemplos que no tienen igual tanto talento, pero acaban consiguiendo más. A ver, yo creo que para llegar el talento es fundamental y los que tienen talento al final llegan. Luego yo creo que el talento sin trabajo no te da para mantenerte en el fútbol porque hay mucha competencia, hay mucha gente con mucha hambre que quiere dedicarse a esto y claro que la gente con talento puede llegar antes que uno tenga trabajo. Pero al fin y al cabo, como en todas las profesiones, por mucho talento que tengas, si no eres trabajador y no eres constante, esa oportunidad se desvanece y te da la oportunidad. Y la gente que trabaja igual con menos talento o lo que sea, pero si eres trabajador y aportas al club, al equipo, al final creo que es más fácil mantenerte en la élite con mucho trabajo, obviamente con algo de talento. Hace poco, de hecho, en una entrevista a Roberto Soldado, ahora en el Granada, dijo que en su época en el Madrid, cuando estaba subiendo del Castilla, que era un niñato, que comía mucho, que salía y que no se daba cuenta de realmente dónde estaba. Sí, al final muchas veces, yo creo que le pasa a los futbolistas y le pasa a todo el mundo, que hay muchas veces que nos damos cuenta tarde de la importancia de las cosas. Yo sí, pero eso es inevitable. Yo con mi padre, con mucha gente, si supiese lo que sea ahora con 20 años, ya, pero es que es imposible. Es imposible, eso te lo dan los años, te lo dan las experiencias, te lo dan los tortazos que te pegas, te lo dan muchas cosas. Entonces, yo también, yo ahora, después de que he acabado mi carrera de fútbol, digo, joder, si supiese con 20 años lo que sea ahora, pues lo hubiese actuado de diferente manera ya. Pero al final es un proceso que tenemos que pasar y sí que es cierto que es una pena, ¿no? Que solo hay gente que lo aprende antes y eso triunfa, triunfa y hay gente que lo conoce después o que no lo se da cuenta y esos son los que caen. Y luego tenemos el ejemplo que ya he dicho de Mágico, que nosotros le dedicamos siempre un par de preguntas porque además tiene mucho tirón entre nuestros seguidores que parece que nunca aprendió, pero siempre fue un gran traga. Sí, pero eso es como Messi, hay gente con muchísimo talento que marcan la diferencia, pero tienes que ser alguien fuera de lo normal, fuera de lo normal. O sea, Cristiano Ronaldo lo dice, o sea, Cristiano Ronaldo sin trabajo no sería Cristiano Ronaldo. Y Messi sin trabajo tampoco, porque el Messi que conocemos ahora está mucho más fino, está mucho más preparado y mucho más de todo que cuando empezó a jugar en el Barça. Y gracias a eso está manteniendo ese nivel. Messi sin el trabajo que está haciendo no tendría el nivel que tiene ahora. ¿Y nunca te ha pasado de toparte en las categorías anteriores con alguien que fuera igual muy bueno, pero que fuera un poco bala perdida y que al final quedara por el camino? Hay muchos, 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 muchos casos, muchos casos, pero sí, eso en mi mundo, pero hay que hablar de, por ejemplo, de Ronaldinho. Ronaldinho, una persona con un talento que igual tenía más talento que Messi, más condiciones, más de todo, pero nunca se cuidó. Y sí, pues ha tenido, en España tuvo dos años, tres temporadas muy, muy buenas, igual que así como Messi, pero hay que diferenciar lo que ha durado la carrera de Messi, lo que está durando o lo que duró la de Ronaldinho. Yo creo que eso es un caso muy bueno de lo que es el talento con trabajo o el talento sin trabajo. Sí, que hubiera sido de Ronaldinho si hubiera sido más constante, sí, es verdad. ¿Y qué crees tú? ¿Que el fútbol te da más de lo que te quita? Porque al final es un deporte muy, muy sacrificado. Sí, es sacrificado, pero te da, a ver, si llegas a un nivel, primera división, te da muchísimo más de lo que te quita. Sí que es cierto que te quita muchas cosas, muchos momentos con amigos, muchos momentos familiares. Entonces, al final, la gente se piensa que son tres horas, pero eso igual hace años sí que es cierto, ¿no? Que igual el fútbolista entrenaba dos horas y ya está. Eso ahora, a día de hoy, es impensable. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío de mi cuadrilla de toda la vida que se casaron y justo yo llegué a final de copa con él a la vez. Y la mayoría de mis amigos no pudieron ir porque, obviamente, fueron a la boda de mi amigo, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos, muchísimos, muchísimos momentos que te pierdes. Es malo. Yo he tenido dos hijas y desde el minuto uno, justo, justo, vas, le miras en el hospital, le ves cómo ha nacido y el siguiente día ha entrenado a jugar. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que sí que te pierdes, pero también es cierto que vives cosas que nadie en el mundo puede vivir. Y meter un gol, la sensación de meter un gol y ganar, eso solo lo tenemos nosotros. O sea, somos unos privilegiados. Bueno, dejando esto, voy a compartir unas imágenes contigo, que aunque la calidad no es muy buena, creo que te van a traer unos cuantos recuerdos. Gol del Atleti tendido, sigue la jugada, Kameni se le escapa, Cheve a punto de llevarse el rechoje. La pelea toquero de Chilena, gol, 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 gol. Susaeta, golazo, gol, 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 gol del Atleti. Ahí está, fíjate, Moribeta. La de Kameni es gorda. Muy buena la intervención de Toquero y maravillosa el recurso de Andoni. Espectacular. Golazo. Sí, golazo. El día de mi debut. Con asistencia y todo. Con asistencia a Andoni da ola que lo metió a media vuelta. La verdad que, bueno, son imágenes inolvidables. Solo con ver un corte ya sabes qué partido es, ya sabes qué momento es. Es un sueño hecho realidad. Al final el debutar en primera división es algo muy especial y que lo voy a recordar siempre. Un día 3 de enero creo que fue. O sea, me acuerdo de todo. Además supongo que hacerlo en San Juan lo hace aún más especial y después de casi un año prácticamente pasar de segunda B a primera. Que el cambio debe ser espectacular. Sí, en menos de un año. En menos de un año porque yo acabé en junio con el Sextao River. Fui cedido cuatro meses al Eibar y el 3 de enero ya estaba debutando. O sea, que en seis meses estaba de segunda B a debutar en primera división. Y debutaste con el 2 y ahí con ese número hiciste tus 207 partidos con el Athletic, si no me equivoco. Que es cuanto menos curioso que un delantero lleve el 2. Al final fue algo, una obligación. Una obligación porque yo cuando llegué el 3 de enero, la única ficha que quedaba profesional, el único dorsal profesional que quedaba era el número 2. Luego sí que es cierto que en ese mercado salieron jugadores, pero yo ya había empezado con el 2 y ya estaba inscrito esa temporada, tenía que jugar con el 2. Y luego, como fue esa temporada, pues llegamos a la final de Copa, metí goles en semifinales, en fin, en la final y todo. Y dije, pues me ha dado suerte, me ha ido muy bien, no me lo voy a cambiar. Y entonces toda mi carrera deportiva en el Athletic de Bilbao jugué con el 2. Luego sí que es cierto que ya creo que ahí para mí se acabó una etapa muy bonita en mi vida y en futbolística. Y ahí ya cerré el 2 y me puse otros dorsales. Yo creo que el dorsal, tu forma de ser, que al final eras un jugador de los que siempre le gustaba la afición porque te dejabas todo en el campo, hicieron que te quisieran mucho porque hasta tenías un cántico que era el de Ari Ari Ari, toquero Lendakari. Sí, la verdad que bueno, yo siempre he sido, me he sentido muy querido en todos los lados en los que he estado, en el Atleti por supuesto, pero también en el ARABES, los dos años que estuve aquí y en Zaragoza igual, en Zaragoza. O sea, me he sentido muy querido. Sí que es cierto que en Zaragoza tengo mal recuerdo el último año, ¿no? Porque al final te tienes que retirar por una lesión, no puedes dar el máximo de ti y a mí eso me molesta, ¿no? Me fastidia porque al final tenía muchísima ilusión, la gente también, porque hicimos el primer año un muy buen año, que quedamos terceros y nos quedamos fuera. Y el segundo año yo pensaba que teníamos equipo y que podía aportar mucho. ¿Ha sido ese el peor momento de tu carrera? ¿Tener que retirarte sin que sea en el césped? Sí, sin duda. Sin duda porque mira, yo además he tenido muchísima suerte en el fútbol de vivir casi siempre, por jugar por cosas bonitas. Juego a la Champions, he jugado cinco finales, he llevado cinco finales, he tenido un ascenso, nunca he peleado por el descenso. La verdad que es que he tenido muchísima suerte y la verdad que ese final no me lo esperaba. De entrada no te lo esperas. Bueno, sí, a mí me dijeron que sí, que tenía el menisco roto, que tenía dolores, que podía dar el fijamiento, pero en ningún momento me dijeron, vamos, en ningún momento barajé la opción de retirarme. Se suponía que iba a estar de baja, mes y medio, pero sí que es cierto que cuando me operaron se dieron cuenta de que no tenía cartílago, de que lo primero día no era el menisco, sino el cartílago que lo tenía úlceras en el fémur y en la tibia. Muy grandes además. Entonces, bueno, luego intenté volver y me fui posible. ¿Y el mejor momento? Es difícil, es difícil el mejor momento porque en Bilbao he vivido momentos increíbles, en Vitoria, que yo soy a la vez encima, el primer año que vengo conseguimos el ascenso quedando primeros. La verdad que en Zaragoza también, el primer año fue algo increíble, sobre todo la afición, la entrega que tenía esa afición, el hambre que había en la ciudad de fútbol y todo tal. Además después de unos años un poco complicados. Sí, por eso te digo que como eran años complicados, como pasó aquí en Vitoria, nadie se esperaba que íbamos a subir y quedamos primeros. Y en Zaragoza era lo mismo, llevaban ya años muy difíciles, sin poder aspirar a un ascenso y ahí quedamos terceros, podíamos subir, había muchísima ilusión y la verdad que fue un año muy, muy bonito. Y retornando un poco a esa etapa de Bilbao, se puso de moda, que supongo que te lo habrán mencionado mil veces, el tuitero toquero de voz, que jugó así un poco en tu imagen, pero siempre de modo a tono broma y gracioso. No sé si le llegaste a conocer en algún momento, porque por lo visto era su sueño. Sí, 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 le conocí, le regalé una camiseta, era un chico que se llama Marc, es de Barcelona. Y sí, 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 le he hablado varias veces, encima en persona, cuando llegué a Barcelona jugaba de así alguna vez con él. Claro que bueno, pues sí, al final era una parodia que no me hacía ningún mal, ni creo que a la gente le hacía gracia. Y bueno, yo creo que mientras hubiera respeto y encima creo que se metía con todo el mundo, o sea, eso es lo bueno, porque no era, oye, pues soy antimalivista o soy anticatalán o lo que sea. No, al final creo que respetaba, que hacía humor, un humor bueno, gracioso y oye, mientras sea humor y la gente se divierta, no hay nada malo de eso. Y bueno, en el año 2009, que fue de hecho el que debutaste, llegasteis a la final de la Copa del Rey y tú marcaste en semifinales contra el Sevilla y en la final contra el Barcelona. Sí, sí, sobre todo me quedo con el del Sevilla, porque veníamos con un resultado 2-1 en contra, contra un Sevilla muy fuerte. Había mucha ilusión también, porque el Atleti en ese momento llevaba muchísimos años sin llegar a la final de Copa y la verdad que era un momento muy bonito, muy bonito y poder meter gol, darle la vuelta al 3-0, la verdad que fue algo increíble, un partido, mucha gente en Bilbao dice que no ha habido un ambiente igual a ese partido. Después, que recuerdan ese partido como algo mágico y la verdad que los jugadores también lo recordamos como algo mágico ese partido. Y luego la final, pues sí, el gol justo en ese momento es algo increíble, pero bueno, luego cuando ya ese gol no sirve para un título, al final sí, te queda en lo personal, joder, y te queda para toda la vida, pero no es lo mismo, no es la misma sensación que meter un gol y pasar una final y ganar y darle la vuelta a un marcador. ¿Era imposible ganar a ese Barcelona? Era muy, muy difícil, creo que ellos eran muy superiores a nosotros. Si hubiésemos llegado, siempre decimos, si hubiésemos llegado con esa renta 1-0 al descanso, pues esos nervios, pues igual podía haber opciones, pero en cuanto nos empataron antes del descanso, era muy difícil, porque era un Barça que jugaba muy, muy bien al grupo. De hecho fue el del Sextete, que aún en aquel entonces no se sabía, pero ya como que se dibujaba un poco que era un equipo que podía esperar a todos, porque la verdad es que jugaba un supo de semana bien. Sí, tenía banquillo, jugaban bien, apretaban muy fuerte, tenían calidad, tenían rapidez, bueno, Sergio, ¿no? Luego con los títulos que ganaron, creo que era uno de los mejores Balsas que ha habido. Al final, cuando llegas al final y ves toda esa desilusión en la grada, ¿no? Al final hay mucha ilusión puesta, te pones ganando un partido y ves todo el campo, sabes que están ahí tus familiares, amigos, todo, y piensas que has decepcionado, está claro que has hecho todo lo que has podido, pero sí que hay una cierta frustración y tensión. Y contra el Barcelona volvisteis a jugar en 2012, aunque en ese año el Madrid de los récords le ganó la Liga, ¿pero iban tan sobrados esos dos equipos o había diferenciaciones? Hombre, siempre hay diferencias, no hay dos equipos iguales, no hay dos equipos iguales, y luego, sobre todo, aunque sea el mismo equipo, no llega todo el mundo en el mismo estado de forma. Nosotros, por ejemplo, el Atleti que vimos en esas finales de 2012, en el Calderón y luego la de Europa, la temporada íbamos muy, muy bien, pero llevamos muy, muy justos a ese final de temporada. Y eso nos pasó factura, nos pasó factura porque el nivel que dimos en esas dos finales no fue el que dimos durante la temporada. No podíamos comparar nuestra plantilla con un Atlético de Madrid o en Barcelona, era muchísimo más completa la de ellos. Y nosotros jugamos previa de Europa, al final creo que jugamos 60 y algo partidos en un año. Entonces, no estábamos preparados para, no solo para jugar, sino para aguantar el mismo nivel toda la temporada. Y en esa temporada, ¿qué era más difícil? ¿Ganar a ese Barcelona o al Madrid de Mourinho que han finalizado los récords? Yo como jugador, a mí siempre me ha costado más jugar contra el Barcelona. Pero sí que es cierto que hemos sacado mejores resultados contra el Barcelona que contra el Madrid. Contra el Barcelona, pues fíjate, luego se ganó la Supercopa, le hemos ganado en casa, en el Calderón hemos conseguido empates contra el Madrid. Yo me acuerdo de 1-0 que ganamos con un gol de Fernando de Oriente de un año en casa, pero luego ha sido muy difícil puntuar. Yo creo que en el Bernabéu no he conseguido puntuar nunca. Te hizo debutar Caparrós, luego estuviste con Bielsa en esta época. ¿Estaba tan loco como la gente decía? A ver, loco no. Lo que pasa es que el fútbol para él es una obsesión. Vive por y para el fútbol. Le encanta. O sea, su vida no va más allá del fútbol. Entonces, loco no. Lo que pasa es que es un apasionado y no entiende, es una persona que no entiende que un profesional no viva la profesión como la vive él. Entonces, a él no le cuesta meter 10 horas, 12, 15, 24 horas viendo vídeos, analizando al rival, todo. Entonces, a él le cuesta pensar que tú no puedes estar 10 horas pensando en el fútbol. Pero me parece que es una persona que yo creo que es de las que más sabe del fútbol ofensivo de la historia del fútbol. De hecho, muchos jugadores y entrenadores le ponen como ejemplo de entrenador. Sí, totalmente. Lo que sabe Marcelo y lo que transmite, sobre todo lo que transmite, a nosotros nos hacía creer que íbamos a ir a Old Trafford y que íbamos a ganar. Pero de verdad nos lo creíamos. O sea, conseguía que nosotros nos creyésemos durante la semana de que íbamos a ganar. Cómo analizaba el rival, sabíamos todo, cómo teníamos que jugar, todo. Para mí, Marcelo, ha sido un aprendizaje día a día. ¿Os hizo creer que ganaríais en Old Trafford y pasais a esa eliminatoria? Sí, sí. No, por eso. No, no. Que éramos conscientes. Yo creo que lo que hizo Marcelo era conseguir que un equipo medio, como éramos en Atleti, fuéramos un equipo medio alto o casi alto y que podríamos aspirar a cualquier cosa. Eso es un poco lo que consiguió, tanto por sus conocimientos futbolísticos como por lo que nos inculcaba y nos decía, oye, que no sois capaces de ganar. Luego son famosas un poco sus cosas más allá de lo que es meramente un partido de fútbol, porque dicen que llamaba a sus jugadores a las horas de la madrugada, luego, no sé, las obras de Lezama. Dicen que también en 2012 os llamó millonarios prematuros porque habíais decepcionado a la afición después de la final de la Copa. Bueno, al final es lo que te digo. Al final, para él, por ejemplo, nunca ha sido importante el dinero. Nunca ha sido. Él trabajaría del fútbol gratis. Bueno, ahora que tiene dinero, ¿no? También te lo digo. Pero te quiero decir que para él lo más importante era el fútbol, la afición, el que diéramos todo en el campo. Hay que entenderlo. O sea, la manera que tiene de vivir Marcelo el fútbol no es el mismo punto de vista que tengo yo o que tenga cualquier otro entrenador. Es que es totalmente diferente. Entonces, bueno, sí que era cierto que había veces que no controlabas sus impulsos, que era muy agresivo en cuanto a intensidad. Pues se ve, ¿no? Las broncas que ha tenido con prensa, con tal, con cual, porque se mete con sus jugadores. Pero también te digo una cosa, también nos defendía mucho, ¿eh? O sea, Marcelo si veía que era injusto o que habían sido injustos con nosotros, también era el primero que le daba igual, ¿eh? Que iba para adelante y que lo primero que hacía era defendernos a nosotros. Si él en su mente tenía... Han hecho todo lo que han podido. Hace poco salió una charla en el Leeds. Creo que era en el Leeds. Que decía, creo que lo leí en el Marca, que decía que perdieron un partido y decían tranquilos, que habéis hecho, estoy orgulloso, habéis hecho todo lo que habéis podido. Levantar la cabeza porque si jugáis así, el fútbol ha sido un fusto ahí con vosotros y vamos a ganar el campeonato. Algo así dice, ¿no? En el Marsella creo que fue. En el Marsella. En el PSG, sí, contra el... Entonces, esas cosas, cualquier otro entrenador pierdes y aunque él vea que ha jugado bien, se mete en su despacho y dice, muy bien, chavales, ya está. No, él no. Él sí te tiene que defender y si cree que el fútbol... Te lo dice. También te dice, si has hecho un mal partido, aunque hayas ganado, has hecho un mal partido y dice, esto ha sido una vergüenza. No podemos jugar así, ¿sabes? Entonces, creo que es una persona que vive por ahí para el fútbol y también te protege cuando te tiene que proteger. Creo que fue el que te puso de lateral, ¿no? Pero de lateral derecho, yo siempre he sido muy polivalente. Juego arriba a la derecha, jugué a media punta, he jugado muchas veces. Entonces, de todo, ¿no? Y al final, eso sería por el cúmulo de los partidos, ¿no? Veía que tenía buen centro, siempre me lo dijo, que era fuerte físicamente, que era rápido. Entonces, me probó de lateral, de carrilero y jugué a algún partido, ¿no? Pues como le pasó a Óscar de Marcos, ¿no? Que Óscar empezó también en media punta y luego empezó de lateral y fíjate qué carril ha hecho, ¿no? Creo que era un hombre que veía más allá de lo que ven otros. También porque han metido muchísimas más horas de las que han metido otras personas, ¿no? Entonces, bueno, él le daba igual lo que pensaba la gente. Pues como le pasó a Javi Martínez, que lo pone de central, como le pasó a muchísima gente. Él no tenía ningún problema de lo que dijera la gente, no le importaba lo que dijera la gente. Él sabía, él sí veía que este jugador le podía dar más en esa posición, él no pensaba. Él lo hacía y ya está. ¿Y qué es lo más raro que le has visto hacer en una sesión de entrenamiento, en un partido? ¿Alguna manita? Es que no te sé decir. Hay tantas historias, es que no me sabía quedar con una. Igual metías un gol en entrenamiento y lo celebraba como si fuera de un partido. O sea, era un tío alegre. Marcelo es un tío alegre. Es un tío alegre. Tiene unos puntos y hacía bromas y sacaba a chicos, a niños y los ponían con él viendo el entrenamiento. Incluso a veces interactuaban esos niños con nosotros. Luego, con él a la vez, también llegaste a la final de Copa, aunque no participaste en ese partido. ¿Te quedaste el regustillo de haber ganado el título? Sí, claro. Porque encima, llegando a tantas finales de Copa, sí que te queda ese mal gusto. Llegar a cuatro finales de Copa y una de Wolfsburg. Tres con el Atleti, uno con él a la vez y luego la final de Wolfsburg con el Atleti. Entonces, sí que es cierto que todas las finales de Copa las he jugado contra el Barça. Entonces, claro, digo, joder, por favor, algún día no va a ser el día que lleguemos, pues como este año, ¿no? Que luego la Real te puede eliminar tranquilamente, pero es decir, que sea otro equipo, por favor, que no sea el Barcelona otra vez. Es que todas las finales de Copa las he jugado contra el Barcelona, ¿no? Y claro que te queda ese gusti de decir, joder, no haber podido conseguir una final, un título, ¿no? Pero bueno, el único título que he conseguido es el ascenso, ¿no? El primer puesto en segunda división que he notado por ese ascenso primero. De hecho, hablan del Barcelona, pero es que también nos tocó contra el Atlético, que era el Atlético este que estaba entremedia de disputas finales de Champions. O sea, que vaya aquí. Sí, luego, ojo, ese mismo año me acuerdo también que ganó la Supercopa de Europa al Chelsea, no sé si ganándole también. No sé si Falcao metió hat-trick también ese día, el día del Chelsea. O sea, era un Atlético Madrid también muy, muy bueno. ¿Te quedó también esa ilusión por ir a la selección? Porque creo que en algún momento llegaste a sonar para ir. Bueno, yo eso lo veía muy lejos, lo veía muy lejos porque había muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Obviamente, claro que sería un sueño, ¿no? Para cualquier futbolista, ¿no? Ir a la selección nacional. Pero yo eso nunca lo vi cerca, sinceramente. Y hablabas antes de la gran sociedad, que han vuelto a llegar a la final, ahora con Derby Vasco, que han renunciado, por así decirlo, a ese puesto europeo porque su afición esté en el partido y que sea un partido con aficionados. ¿Crees que se equivocan o que no? Yo creo que no. Yo creo que lo dicen de corazón. Y al final, luego, yo entiendo que haya gente que no lo entienda. Pero para mí también vivir una final, yo sé que si un jugador vive una final de Copa, yo me pongo en Valencia ese año, después de no sé cuántos años lleva la Real, por ejemplo, sin jugar una final. El Atlético ya, en esta última década, ha jugado bastantes finales, ¿no? Pero la Real hace muchísimos años que no juega una final. Y ver ahora que esa final la tiene que jugar sin afición, la verdad que para un jugador yo no me imagino estar en Valencia sin nadie en el campo. No me lo imagino. Entonces, bueno, sé que es una situación difícil, que es una situación global, mundial, que eso es que no se puede discutir, pero sí que es cierto que es algo que es muy difícil de explicar y de aceptar, ¿no? Que vas a jugar una final después de tantos años y que no va a poder estar la gente contigo. Y una celebración, también igual no se podría hacer una celebración. Van a la final, imagínate en Bilbao, ¿no? Que ellos juegan a Atleti, que vas a sacar a la gavarra y no puede ir la gente a verte. Sería algo que un jugador, distintivamente, se lo puede imaginar. Por ejemplo, en la Real Sociedad tiene más fácil el acceso a Europa por la Liga, pero en Atleti sí que es verdad que lo tiene algo más cuesta arriba. No sé si ahí prevalece más el interés del aficionado y lo que tú hiciste de tener una final, sacar la gavarra, antes que el interés económico que puede ser clasificarse a Europa por Europa. Sí, es que claro, a los aficionados el tema económico de la Real, entre comillas, le da igual. Él sí puede ir a ver una final, vivir una final, vivir eso. Y que la Real tenga 10 millones menos de euros le da igual, ¿sabes? Porque es lo que te digo, al final luego, pues igual entrar a Europa por méritos propios en la Liga. Entonces, a un aficionado lo que quiere es ver a su equipo, ganar otro título otra vez, celebrarlo, celebrarlo con las familias, con la gente, eso es lo que ellos quieren. Seguro que escuchaste hace unas semanas a Suster, porque fue muy sonado, y a Ibai. Bueno, Suster dijo que esa final no se debía jugar, que además no tenía mucha simpatía por esos equipos, que los pitos eran imperdonables. Vamos, se quedó bastante a gusto y le contestó Ibai, de hecho. Yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo a Ibai, entiendo a Suster, pero bueno, creo que aquí la opinión de cada uno se la tiene que guardar. Yo creo que al final, no todos somos del mismo partido político, no todos vemos el fútbol, ni del mismo equipo, ni del mismo país. Creo que cada uno tenemos nuestro derecho de elegir lo que queramos, pero bueno, al final creo que meterse en esos jardines no viene a cuenta. Después de esa etapa en Bilbao, estuviste una vez, que es el equipo de tu ciudad, en el Real Zaragoza, donde te retiraste, y ahora es representante. Me quedó grabando una frase que dijiste que quieres ser el representante que te hubiera gustado tener. ¿Qué le faltan a los representantes? A ver, yo creo que tiene que estar un poquito más encima en el jugador y no pensar en el dinero, siempre en el dinero y en el negocio. Está claro que todos trabajamos para ganar un dinero. Obviamente, a nadie nos gustaría trabajar y decir, no, pues voy a perder dinero todos los años. No, trabajamos por dinero. Pero sí que es cierto que no podemos estar pensando siempre a corto plazo en el dinero, a ver si lo puedo conseguir cuanto antes y el máximo posible. Hay que estar encima del jugador, ofrecerle más cosas que una simple firma o un simple contrato o una negociación. Hay que estar encima de él, que se sienta protegido, porque al final estamos hablando que hay niños de 16 años con la gente. Un niño de 16 años no está preparado ni para ganar dinero, ni para tomar decisiones que le pueda perjudicar. No entiende el fútbol, no entiende lo que mueve el fútbol. No vale con hacerle, venga, te he conseguido un contrato y ya está. No, no es suficiente. Y eso con 16 años, pero con 22 tampoco. Hay jugadores con 22 años que llevan 3-4 años en primera división ganando un dineral, tienen que estar bien asesorados. El tema de inversiones, que las redes sociales pueden perjudicar mucho. Claro, es que ahora el fútbol cambia y lo que antes no hacía falta, ahora hace. Hace falta. ¿Por qué? Porque antes no existían las redes sociales. Ahora un chaval puede perjudicarse mucho por el tema de las redes sociales. El llevar bien, el saber hablar en prensa. Hay gente que no tiene estudios, que no sabe hablar. Tienes que poner medios para que se forme, para que pueda dar una rueda de prensa, para que entienda las cosas. La importancia que es estar, ser un personaje público con 22 años. Y también te digo que hay agentes buenos. Ni yo voy a ser el inventor de las agencias de representación. Y hay gente que se forma, que tiene cuidado con sus jugadores, que invierte tiempo, que invierte dinero, que invierte muchas cosas y que trabajan muy, muy bien. Pero hay otros que creo que solo se preocupan de a ver si gano un 10% de ese traspaso, a ver si puedo traspasarlo aquí, allá y a ver si mi ocupación es por aquí, por allá. O sea, no, eso no es el objetivo de una gente. ¿Con quién te queda? ¿Jorge Méndez o Menor Rayola? Yo con Jorge Méndez. Me han hablado muy bien de él. Sí, nos habló el vendóiro que estuvimos con él en la Coruña y nos dijo que se pasó la noche esperándole en Coruña hasta que se sentó con él. O sea, fíjate. Sí, sí. Me han hablado muy, muy bien de él, por ejemplo, de Jorge Méndez. ¿Qué es más difícil? ¿Tú que vienes de familia de carniceros cortar un buen chuletón, marcar un gol o negociar con un club? Es que eso es muy relativo, porque un gol, solo empujarla es muy fácil. Meter un gol por las cosas es muy difícil. Depende qué chuleta es muy difícil para artirla bien también. Y una negociación, claro, si tienes a Cristiano, pues es muy fácil, pero si tienes que mover a un chaval que no ha jugado, que ha estado lesionado seis meses, pues es muy difícil negociar. ¿El compañero más presumido que hayas tenido? Bueno, Aitor Ocio, se cuidaba mucho. Igual no es presumido, pero se cuidaba. ¿Quién más? Pues igual Aitor. ¿El más maniático? Bueno, maniático, Dani Torres, el que fue compañero mío en el Alavés, tenía unas cuantas pautas antes de los partidos. Salía descalzo, rezaba, hacía cosas que no es lo habitual en el mundo del fútbol. Y hablando de entrenadores, ¿el más maniático también? ¿Entrenador? Sí. Yo entrenador, es que me quedo con Marcelo y luego Ernesto me parece muy, muy buen entrenador. Ernesto Valverde. ¿Ernesto era el que medía el campo de la balada? ¿Puede ser? No lo sé. Marcelo yo creo que lo medía también. O sea, eso muchos lo hacen, yo creo. Sí, sí. ¿Y el compañero más religioso? Ese Dani Torres, sin duda. Sin duda. Dani Torres tiene muchísima fe. Luego yo, en el Atlético, sí que hay gente que tiene fe, ¿no? Pero sí que yo cuando luego me he juntado con su americanos y así, yo creo que creen más en la religión que aquí en Europa. ¿Algún compañero entrenador impuntual? ¿Impuntual? Sí. Hombre, Ander y Turaspe, algunas veces no llegaba tarde. Era un poco, iba siempre con la soga al cuello, iba ahí al segundo. Sí. Y para cerrar, ¿el entrenador con peor humor? ¿Con peor humor? No te sabía decirle. Es que claro, todos son muy serios de vez en cuando, pero también tienen, por ejemplo, Joaquín tiene sus puntazos. Marcelo también. Pero sí que igual Marcelo, el mal humor que tenía, igual Marcelo, pero también tenía unas salidas muy buenas y lo veíamos mucho también, ¿eh? Porque luego Mauricio Peregrino, Bordalás también tenía unas salidas increíbles. O sea, te morías de risa con Bordalás. Entonces, igual, igual, mal genio. O Bordalás o Bielsa. Sí. ¿Cómo es entrenar con Bordalás? Porque ahora mismo le está sacando partido. Al Getafe podría comparar un poco con lo que has dicho de Bielsa, que os hacía creer que podíais ganar a cualquiera. Y yo creo que es un poco igual compararlas en Getafe porque puede con cualquiera. Mira, yo con Bordalás la verdad que me dio una grata sorpresa porque yo cuando llegué al Alavés de Atleti no le conocía prácticamente. Y la verdad que me parece un hombre que maneja muy bien el sistema que quiere usar. Que normalmente son 4-4-2 casi siempre. Lo tiene al dedillo y que el jugador le saca el máximo rendimiento al jugador siempre. Sabe qué jugadores. Sí que es cierto que, por ejemplo, Bordalás en el equipo que esté, para mí es muy importante que tenga mano en los fichajes porque es un entrenador que más o menos siempre tiene el mismo estilo de juego y no le vale cualquier jugador. Y luego, al jugador se le hace muy fácil jugar con Bordalás. Muy, muy fácil porque tienes cuatro pautas muy claras, muy básicas y en todo momento sabes lo que tienes que hacer en el campo. Y eso para un jugador es muy importante. ¿Y qué opinas de los que critican su fútbol? Porque sí, puedes criticar un fútbol pero sí no tienes resultados. Pero en cambio el de Bordalás sí los tiene. Bueno, yo no lo entiendo. No lo entiendo, no lo comparto. Creo que todos no podemos jugar como el Barça. Es más, el Barça ahora no juega como el Barça que jugaba el del 6TT. El Madrid no ha jugado toda la historia igual en Madrid que ahora. Entonces, a mí, vamos, yo soy un enamorado de Bordalás. Siempre lo voy a apoyar. Para mí es una gran persona, un gran entrenador. Y a mí me gusta el estilo que es el juego que tiene. Siempre dicen a nosotros cuando estábamos con él, siempre decía, es que no hacen más que las patadas, es que no juegan a nada. Cuando no juegan a nada sacamos 75 puntos en una temporada. Entonces, a algo jugaríamos, digo yo. Entonces, bueno, yo siempre lo voy a defender. Y yo creo que, ya te digo, que es un estilo de juego muy, muy válido. Y lo están demostrando tanto en la Liga Española como en Europa, como en Segunda División, en todas las categorías en las que han estado. ¿Y crees que tendría cabida en un equipo grande de los españoles o de Europa? Bueno, para mí sí, pero siempre y cuando se le permita jugar con su estilo. Para mí el míster Bordalás es una persona que tiene, lo que te he dicho antes, que tiene un estilo de juego muy, muy peculiar, que es muy válido, que lo está demostrando como el Cholo Simeone. El Cholo Simeone nunca va a jugar como el equipo del Cholo, nunca va a jugar como el equipo de Guardiola. ¿Qué es peor o mejor? Yo no sabría decirte. Depende con qué jugadores. Obviamente, eso, para mí tiene cabida, como lo ha tenido el Cholo, con un estilo de juego muy claro, defensivo, pero también van a detectar que con buenos jugadores, con mucha intensidad, que es un fútbol muy bueno, muy bueno y que ha dado muchísimos resultados. Y al míster Bordalás lo veo en cualquier equipo, en una de Madrid tranquilamente. ¿Por qué no? Eso sí, tiene que tener un estilo de jugadores que le vayan bien a ese estilo de juego. ¿Con qué te quedas? ¿Con el resultado? ¿O el camino a ese resultado? O sea, la forma, por lo que se dice. A ver, yo creo que todo tiene que ver, porque al final el resultado sí es lo más importante, pero al final, si no llevas un buen camino, es muy difícil ganar. Puedes ganar de suerte, puedes ganar un partido, dos partidos, pero al final tienes que merecer más que el rival. Y el míster Bordalás lo dice. Contar los tiros a puerta que hemos tenido y los que hacen el rival, sí, la posesión, sí, la posesión, lo que tú quieras. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a la área? ¿Cuántos tiros ha habido? ¿Cuántos tiros han dejado? La posesión. La gente se equivoca mucho en el fútbol con el tema de la posesión. Sí, que te puede dar, te puede abrir espacios. Sí, pero al final esa posesión tiene que ir con una profundidad, con un objetivo, con un objetivo de llegar. Por la contraria, si tú tienes 80% de posesión y tienes 40 tiros, me vale. Si tienes 80% de posesión y tienes 40 tiros en contra y 5 a favor, no me vale para nada. Entonces, es lo que se le ha acusado a la selección. Batió contra Rusia, que creo que batió el récord de pases, no sé si fueron más de mil, pero la mitad eran horizontales y al final sin llegar a golas. Sin profundidad, claro, eso es lo más importante del fútbol, ¿no? Al final, yo lo tengo claro, contra más oportunidades tengas de tiros, de tal, más oportunidades tengas de ganar. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer al analizar un partido es cuántos tiros a puerto ha habido o cuántas ocasiones de gol ha habido y luego ya si eso ya mirarás la posesión, si puedes mejor la posesión, si oye cuántas pérdidas de balón, lo que quieras analizar cada entrenador, pero al final, si tiras una vez a puertas es muy difícil que ganes un partido. Si tiras 40, será más probable. Luego ya el tema de la posesión, cómo has llegado a esos 40 tiros si llegas cada entrenador a este Liverpool, de club. Las transiciones tan rápidas que hace, cuántas veces llega a portería, cuántas veces, al final, no hay magia, eso es probabilidad. Con eso nos quedamos. Hasta aquí la charla, la entrevista de hoy. Muchas gracias por atendernos de Aizca y bueno, esperemos pronto salir todos de esta situación. Eso esperamos. Bueno, un placer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.